Con Gallarda, Brisa, Ría, Firme, Ocupas el sitial Enfinada jerarquía en el fútbol nacional Con el alma lo aplaudimos a tu más hermoso gol Lo hiciste a los rosarinos en la red del corazón Por eso soy de New Soul Boys Porque brilló, pasó y sentó con hidalguía Su calidad, fútbol, verdad Lo dejo al que es el causal de mi alegría Por eso soy de New Soul Boys Porque su garra, su destreza y su tesor Con Antibes Lo va a bajar esperando los golpes de la puerta de la área Y en el pase de la área Corta a la área que devuelve fiel lentamente hacia adelante Y hacia la punta derecha Devuelve con golpe de cabeza Capurro Alcanza Berta, 35 minutos Ataque el nube, va a la pelota por la área La área cambia Correta, pase de adelante, resta corto el jugador El jugador Correo Alcanza la pelota a la mitad de la cancha Capurro Sabe jugando por el rebotado Rebotado por el centro Trata de abrirse por la derecha Estira el pase para su compañero Pizorni Pizorni tira a Celaria por la aflu Salta a Magalca, porque ese tránsito Viene con aire, la afluya con el pica y el pelín lo tiró ¡Neaca con agua! ¡Neaca con agua! ¡Neaca! El favor de Rosario, señoras y señores, impresionante el brazo de Sanabria de Sobreficue, que no fue real la liderazgo del ángulo izquierdo. No podía hacer nada, Lidia Suto ni el mejor ángel del mundo. Un bombazo fue de área, empacó Sanabria 35-45. ¡No lo promete Rosario! ¡Rosario Centralbeo! ¡45-45! ¡Un bombazo de Sanabria! Está todo hecho. Le pegó sensacionalmente bien a la pelota, cayendo sobre el pique de suelo, dándole con el cuerpo inclinado, retomándola de lleno, redonda con el empeine de su izquierdo para clavarla de arriba. En el ángulo superior izquierdo de Lidia Suto. Lo dijo Muñoz. Ni Lidia Suto ni el mejor ángel del mundo, ni 10 ángeles a ganar de la pelota. Es especial y a veces seguramente capaz que irrepetible, porque se tienen que dar un montón de condicionantes en un contexto que será muy pocas veces. Es decir, llegar a una final con Central en la cancha de Central, donde se define el título en los dos equipos. Porque uno de los dos era campeón. Entonces, eso se da muy pocas veces. Bueno, se dio en el año 74 y... Ase hora se va a dejar de venir. Sebas a ganar de llegar... ...o vatacen на mercado. ¡Suscríbete al canal!